Que onda, que onda gente, volvimos de vuelta acá en esta sección que se llama Esta es la sección de ferias, amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en la feria de Bosques, partido de Florencio Varela Ya habíamos venido a esta feria, pero bueno, estábamos por acá y se dijimos Vamos a ver qué onda, ¿qué onda? ¿pasó ya un año? ¿cuánto pasó? Ya un año y pico pasó, así que vamos a hacer la versión Bosque 2.0 Fuimos bien recibidos, comimos Piola, barato, económico y una red feria Una red feria larga Así que con esta música de fondo, son las 10 de la mañana, no es las 2, 3, 4 de la tarde Las 10 de la mañana, así que vamos a ver si sacionamos algo, conseguimos alguna ofertita Algo piola para comer, algo zarpadito para comer, traca Lo mental es que come algo en la feria, así que vamos a ver qué sale Vamos a mandarle, vamos a mandarle, a buscar algo para comer, escuchá Vamos ante Paraguay, amigos, ¿cuándo vamos a la feria de Paraguay, no? Van a dar el presupuesto de Malaria Escubierta para ir para hoy, amigos, ¿no? Y está en la lista, así que en algún momento se dará Acá en un futuro, tal vez, en un futuro Se dará Si la gente se copa, vamos a ver qué sale La puerta hacia Vamos a dar vuelta la cámara, amigos Acá ya empezamos a recorrer un poco las ferias Bueno, acá, mirá, carnicería, amigos, comida Pero nosotros hoy vinimos a buscar algo exótico, ¿no? Siempre comimos pati en casa, milanga, ¿no? Hoy queremos comer algo, algo como la otra vuelta que comimos una sopa de maní No sé si vamos con eso para maniobrir, pero otra cosa vamos a ver qué sale, ¿no? Ah, bueno, como de las otras ferias Fervuritas, mirá Acá tenés, mirá Un poco de todo, mirá Una pandereta, a ver qué es Ah, corte para la iglesia, ¿no? Ajá Para los forajidos Para los forajidos vamos a ver Una pandereta Para churros Chupita Este busito, me di permiso, ¿no? Un día Quince lucardi, compa Mirá allá Perfect No, no pasa nada, la piscina Pisceliamos, pisceliamos Polsito Esperá Paso el sillito Si le hace falta cambiar, perro, mirá Aguachín, ¿no? Mirá la bufandita allá del DF La de boca Y la de pendiente, ¿no? No, no pasa nada, ¿eh? Jajaja Los policíos Jajaja 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 Víjalo Solcito Buen día Hola No, mirá esto No, mirá esto Por favor, si no hay muchas gracias, mi hijo, o sea, por favor, ¿eh? Ah, bueno Disculpa Ah, bueno, disculpa Ah, bueno, disculpa 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 Ahí tiraban un toque ladrón que me estaban filmando, pero bueno, siempre digo gente con buena onda, ¿no? Vamos a ver qué pinta para comer, vamos a ver qué sale para comer. Tranqui, tranqui, recién comienza el día. Hay que salir. Ahí vamos a comer, muchachos. Vamos a ver qué pinta para comer. No sé qué vamos a comer, algo vamos a comer. Mi compañero hizo la primera compra del día, ¿no? Comprate, perrino. Se compró un collar para la puta del perro. Dos mil pesos. Oferta, dos lucas, ¿no? Supuestamente mejor que la pipeta, dicen, ¿eh? Cuatro meses dura esto. Cuatro pesitos. Vamos a ver si funciona o no. Si la magia no tiene pulga porque es fonca. ¿Funcionó? Funcionó. Que bueno, vamos a seguir comprando un poco, dando un poco de vuelta. Así comienza la feria, gente. Igual tiene, no sé, un par de cuadras. ¿Cuántas cuadras tiene la feria? No sé, ya caminamos. ¿Cuántas caminamos? Diez cuadras o no. Pero después está para el otro lado. Claro, después empieza la, que sería la parte, la trucha sería, ¿no? Claro, esta es la parte de, un campo. Después está la otra parte de la calle. Que va para la estación de bosques. Así que estamos, como en el final, estamos en el final. Arrancamos al revés. Al revés. Hay que recorrer un poco, caminar, a ver qué onda. Lo que pasa ya va chipeando los puestos de comida. Vamos a comer. Vamos a comer, tranqui, ¿no? Vamos a seguir dando vueltas. Vamos a seguir dando vueltas. Vamos a ver qué pinta, amigo. Bueno, acá seguimos pateando. Mirá, al costado, tipo todo un bosque. ¿No? Mirá, acá está la feria, amigo. Vamos a ver qué pinta, loco. Recién le sacaron matando. Pero bueno, hay que seguir, caradurés, caradurés, amigo. Siempre caradurés, ¿no? Sí, no sé qué onda. Tintó mala onda, pero bueno. Era un cliente el sábado, un puesto solar más fuerte. ¿Será que otro colega habrá abardeado, viste? Pero bueno, nosotros vinimos a recorrer y mostrar los piolas, ¿no? Lo malo, amigo. Él le dijo, no, por la culpa del otro que vino el otro día. Como que, madre dios, ni idea quién vino el otro día. Nosotros estamos nosotros ahora acá. Ah, no sé qué pasó. Algo pasó, pero bueno, ya está. Ya pasó, amigo. Ya pasó lo consigo. No hay que tener resentimiento. Como dijo Don Ramón, ¿no? La venganza nunca buena, amigo. Así que bueno, vamos a comer algo, loco. Porque ya son las 10 y pico de la mañana y... Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir recorriendo. Vamos a comer acá el bajito de la feria, amigo, mira. Urban 2 Touch. ¿Dónde? Amigo. Pan Choconiano. Pan Choconiano. Solo un caliente de la feria, así que... Vamos, pero no está conmigo él tampoco conmigo. Vamos, vamos a ver qué pinta. ¿Qué onda, perrito? ¿Qué onda? Ah, casi uno. Muy zarpado, muy novedoso, amigo. Pinto de la feria esto, ¿o? Otro, boda, de la feria. Esto, mira. Ahí está, mira. Se va a hacer el pancho, amigo. Pancho de la feria, ¿no? Mira, ¿que onda? Claro, eh. La voy a comer yo. Ahora, la voy a comer yo. Tranquilo, que yo la voy a comer. Muelos ahí. Chiquita. Muy piola Muy piola perro Y acá viene el Messi de acá de la feria Mirá perro Zarpado amigo La verdad que muy piola Ya saben, cuando vengan acá a la feria de bosque Acá los muchachos, mirá Hacen todo loco, se recopan a los pibes Muchas gracias Muchas gracias muchachos Suerte Muy buena onda los pibitos Se recoparon, la verdad es muy piola Pero mirá lo que es, hasta el pasta La foto era re chiquito Yo esperaba algo más chico La verdad fuera de juego, pero algo más chico Cuando aparecieron en eso, digo, ah amigo, zarpado Muy zarpadizo La papa, mortal amigo La verdad que sorprendí a una banda Una banda de musarela Eso es lo que siempre venía a buscar a la feria Algo distinto amigo, algo distinto Venía algo que no come nunca, porque papa frita Comer siempre en tu caso O yo que si usaba un chip milanés O una empanada Está buenísimo boludo Las papas también boludo Tiene pan con eso también Y la freidora Al toque Ahora tiene una banda de musarela Que va a quemar Mirá Fíjate Era una parte mitad musarela Y la otra mitad Salchicha No sé qué carajo Pero está buenísimo Así que bueno Si andan por bosque Vayan a los pibitos Tengan cuidado con la musarela Porque cuando está medio frío Viste que Nada, está atragantado Pero la verdad Recomendaba la mía Mucho zarpado Bueno Venía que ahora compramos una gaseosa Vamos a ver si podemos conseguir otra cosa más Así que bueno Vamos a seguir comiendo Vamos a comer Disculpen gente Que cortamos la transmisión Pero había que comer Hicimos pollo Hicimos pollo Así que bueno Ese fue alto desayunito Ahora vamos por la comida Vamos a caminar un rato Vamos a caminar un poco Y vamos a ver que pinta para comer Algo para tomar Falta arriba Eso, eso Para tomar Algo para tomar Yo vi que hay un par de tragos Para allá Así que algo vamos a tomar Como ves Si hay Pinta ya Así que bueno Ahora vamos a entrar de vuelta a la feria Espero que no tiren la bronca Ni nada Viste que Estas cabapas Loco Si estamos acá mostrando Amigo Estamos haciendo publicidad gratis No sé por qué te lo jadas Vino jado hermano Hoy fin de mes Ah Te compramos algo Te lo jaste con el otro No ha comido Tranquilo Tranquilo Vamos a dar la vuelta Ahí voy a dar la cámara Bueno Acá seguimos de vuelta a la feria Caminando un poco más A ver que encontramos ¿No perros? ¿Cómo ves? Alguien pinta Allá hay un poco de ropa usada Nueva Un poco de todo No todo mezclado Comiendo Tranqui Y acá tenés Mirá Camiseta Camiseta Peluche Ropa Un poco de todo Un poco de todo Matillas Había botines Allá mirá Ropa de seguridad De trabajo Le rompe la ropita de laburo Venía acá Camiseta Acá tenés de todo Tranca Tranca ¿No? Ahora seguimos en la feria Dando vuelta a gente Estamos buscando la comida Estamos buscando un poco la comida Vamos a ver que pinta ahora Si pinta postre O pinta almuerzo Algo para tomar No sabemos Y con los tres encendedores Por mil pesos Caminamos bastante cuadras acá ya Si llevamos por casi la mitad de vuelta Tranqui Igual Paco loco Paco loco Paco loco Paco loco Acá estábamos dando vueltas En la feria Se ve que No sé Pintó mala onda De vuelta Tiraban la bronca Parece que Trabajo La zanahoria Con cualquier cosa Vino a alguien A filmar un video Y grabó algo Que no tenía que grabar Y no tienen que grabar Más nada Viste Están teniendo la bronca Y no Que si no A mi hermano Lo guardieron de vuelta Viste Y yo le digo nada Nada para guardiar Nada para guardiar Así que compramos Una manzanita ¿Cuánto está esto? ¿Tres por quinientos? Tres por quinientos ¿Qué tengo para esto? La bolu compra del día Tres stickers para el tramito ¿Quinientos pesos? ¿Quinientos pesos? ¿Vamos a nuevo? Soy pobre Los carpinchitos tomando mate Tranqui ¿Y el último? Este Anti-Fantasma Tranqui Tres por quinientos Una manga Hay bastantes Fantasma Así que bueno Vamos a ver que compramos Algo más ¿No? Algo para tomar ¿No? Nacé Para tomar Bueno Vamos a fijarnos De que pinta La última vuelta Ya a la feria Viste Porque No tira nada Para andar filmando Si si O malabanda ¿No? Estoy venido con toda la buena onda Acá Comer algo Disfrutó un rato Comprá Como cualquier persona Pero bueno Grabando Siempre grabando Tranqui Sin faltar respeto a nadie Y bueno Tira la bronca Pero bueno Vamos a la última vuelta Ya termina Bueno gente Acá La estamos despidiendo La feria de bosques Lamentamos que no Pudimos filmar mucho Tranqui 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 Nos fuimos Vivos recibidos Hoy Pero bueno No por unos boludos Siempre hay que echarle la culpa A toda la gente ¿No? Claro En par de puestos Filmamos Toda la buena onda Que tocó el otro Pero cada tanto Aparecían Y nos repetían Al cada rato No Con el youtuber Que vino el otro día Ahora no Pueden filmar más Con culpa Dijo no Porque el pelado Votó en ese El otro día vino Filmó Y nos tiraron la bronca Pero no sé No sé que pelado Votó en ese Pero bueno Yo tengo que ver El vino Y grabó un video acá Y no sé Que dice Como que grabó algo Que no tenía que grabar Yo no lo vi Después voy a llegar acá Se lo voy a mirar Y voy a ver qué hizo Si guardió O no guardió Así que bueno O sea que Youtuber discriminados Por culpa de youtubers Claro Nosotros Sin tener la culpa Pero bueno Un par de gente Se copó Filmábamos Se cutó el otro Pero no Como solemos grabar Tranqui Tranqui Vení Con toda la banda Pudimos grabar Charlar con la gente Y todo Y ya había Mala banda de entrada Y todos Lo repetían lo mismo 10 cuadras después 2 cuadras después Pero eran todo El mismo discurso Por culpa de un pelado Dijeron Culpa del pelado No se puede grabar Bueno Pelado Por culpa tuyo Nos cortaban el mambo A todos Así que No sé qué hiciste Pero todo piola Amigo Recaltate Y no bardía La gente Acá la gente Viene a laburar Amigo Mostrarlo bueno Lo veremos En el próximo video De ferias Así que Acá nos pedimos La feria de bosque 2.6 Porque está la cinta vez Que venimos No te veo Echados Pero nunca Me podrán echar Pero vamos a volver Compramos Vamos a volver Compa Nos vemos Nos vemos